Sí, yo le pedí que vayas para que me cuide los nenes, como siempre lo hacía, él los cuidaba. Yo me tuve que ir a hacer un trámite y cuando volví estaba la policía dentro de mi casa sin ninguna orden y ya se lo habían llevado. Cuando lo llevan detenido, yo me voy para allá, declaro que él estaba en mi casa, pero con mi condición, yo sabía. Pero había una denuncia hecha que dijeron que él estaba en mi casa, pero porque, no sé, vino así de prepotente y no fue así. Él estuvo todo el domingo en mi casa y después fue a juzgado, lo vimos caminar y entró a juzgado y le agarró un ataque de nervio, no sé, y falleció. Y la ambulancia tardó un montón de tiempo y adentro no tenían a nadie para asistirlo. Él cuenta que dice que él estaba y dice que la policía le pegó en la cabeza, papá, le pegó un culatazo acá en la cabeza y se lo llevaron. Los de Mayo hizo y se lo llevaron así a la fuerza. Desmayado. Desmayado. Le querían subir la bicicleta del nene. Sí, yo le dije que bajamos la bicicleta. ¿Y cuántos, tres chiquitos de qué edades? De 12, 10 y 8. De 8. De 11, 10 y 8. Aplausos. ¿Qué edades? ¿Qué edades? ¿Qué edades? ¿Qué edades? Gracias por ver el video